Está detenido el proceso de restauración del mural ubicado en la central camionera, así lo informó su administrador. Entonces ahí estamos afinando ver efectivamente qué es lo que amarrar, más que nada amarrar ese tipo de detallitos, ya que no lo vamos a dejar a la desidia, seguimos, hay cositas que no están en nuestras manos, que tenemos que gestionar ciertas cosas para poderle dar trabajo a esto que estamos proyectando. De hecho, yo le he solicitado y el señor Elías, con las horas famosas reformas, le he pedido todo papeleo, SAT, IMSS, entonces si alguien le va a ayudar, que también lo tenga dado de alta, por cuestiones a lo mejor de seguridad. Pero está colaborando conmigo en todos los aspectos y esperamos que ojalá en no menos de 15 días ya les podamos dar la noticia de que estamos ya trabajando. Estamos hablando de 45 días, pero a mí también digo, hay que dar tiempo al tiempo, ¿no? ¿Por qué tiempo al tiempo le di margen? Bueno, platicando con esta persona me da un margen de 15 días más. O sea, en máximo dos meses esto debe de estar. Con imágenes de Sandra de León para Grupo B15, Víctor Manuel Cornejo.